¿Dicen ya conocer suficiente inglés? Pues pónganlo a prueba corrigiendo estas ideas. No deseo esto a nadie. ¿Qué puede estar mal aquí? Desear algo a alguien es en realidad wish something on someone. I don't wish this on anybody. No me importa de quién es este dinero. El resto de la oración después de I don't care está incorrectamente expresado. Aquí de quién no se expresa con of who. Debe ser whose. Recuerden, whose significa de quién. ¿Cuándo hablamos de pertenencia? Ahora, en inglés lo que le sigue a whose es el objeto poseído, en este caso money, y luego se dice esto es. Literalmente se ha dicho, no me importa de quién dinero este es. Quisiera saber de quién es este perro. Aquí el quisiera de quisiera saber es mejor expresado con I'd like. Literalmente me gustaría saber. El resto de la oración está correcto. I'd like to know whose dog this is. I'd like to know whose dog this is. ¿De quién es esa casa? Aquí hay un pequeño error. Como la oración está en pregunta, that is debe expresarse en forma de pregunta, es decir, whose house is that? Whose house is that? Iré a ver qué hay en el refrigerador. ¿Qué puede estar mal? Iré a ver, debe expresarse sin el to en medio. Cuando quieran decir, ¿qué hay? No usen there is o there are. Usen is, que aquí está abreviado a una S solamente. Recuerden que aquí el is debe seguir a what y no deben ponerlo al final de la oración. Fridge es una forma abreviada de refrigerador, refrigerator. No sabemos qué hay debajo. Aquí falta algo. No pueden dejar under al final por sí solo. Pueden añadir there. Literalmente, no sabemos qué hay allí debajo. We don't know what's under there. We don't know what's under there. O también here. Todo depende de cómo lo quieran decir, pues aquí estarían diciendo, no sabemos qué hay aquí debajo. We don't know what's under here. También pueden usar en reemplazo de under, underneath. Y en ese caso ya no necesitan usar ni there ni here. We don't know what's underneath. Estoy muy seguro que hay tiburones en esta playa. Estoy muy seguro. Se puede expresar con I'm very sure. Pero considero que la mayoría va a usar pretty en vez de very aquí. ¿Qué hay tiburones? ¿Es que aquí no se debió usar what's? Bueno, el que en este caso debería ser that, que aquí a menudo se suele omitir. Y cuando el verbo haber sigue a that, debe expresarse con there are, si es que hablamos de varias cosas. Para decir en esta playa no se acostumbra usar at, sino on. I'm pretty sure there are sharks on this beach. I'm pretty sure there are sharks on this beach. ¿Eso es todo lo que hay? Aquí hay una palabra de más. Todo lo que, en este caso, se suele decir por all solamente. Is that all there is? Is that all there is? Esto es lo que escribió una persona comentando sobre este tipo de videos. Creo que este método no es buena idea. Estoy más confundida que antes. En inglés no se dice literalmente no es buena idea, sino no es una buena idea. It's not a good idea. El que no debe decirse then. Este es un error común en los estadounidenses. Confunden then por esta otra palabra, then, que en conversación suelen sonar muy parecidas. Aquí algunos pueden extender la segunda oración diciendo I am more confused than I was before. ¡Felicitaciones, profesor! Usted es el mejor en YouTube. Para decir felicitaciones, no debemos decirlo en singular en inglés. Necesita una S final. ¡Congratulations! Cuando quieran dirigirse a un profesor en línea en los comentarios, es mejor no decir teacher. Si lo desean pueden usar el nombre del profesor. Por ejemplo, ¡Congratulations, Juan! O quien sea el nombre de su profesor. Decir mister seguido del apellido suena bien en una clase real, pero en línea suena muy serio. En los comentarios somos más informales. Cuando quieren decir en YouTube, no usen in. Tienen que usar on. Toda página en el Internet siempre usa on. ¡Congratulations! ¡You are the best on YouTube! ¡Congratulations! ¡You are the best on YouTube! Tengo pruebas de que los extraterrestres existen. Si tienes pruebas, no lo digas así en inglés. Menciona prueba en singular. ¡I have proof! Los extraterrestres. Como aquí nos referimos en general a todos los extraterrestres, no debemos mencionar el artículo. Y es mejor usar aliens por extraterrestres. Extraterrestrial es más usado como adjetivo. Por ejemplo, un ser extraterrestre. Ant extraterrestre. An extraterrestrial being. Tengo pruebas que los alienígenas existen. Tengo pruebas que los alienígenas existen. En vez de prove, también podemos usar evidence. Tengo pruebas que los alienígenas existen.